hola amigos como están bienvenidos mi nombre es artista mel y estos son los ojos del espectador hoy día vamos a hablar del crossover musical entre flash y super quiere como ustedes deben saber el episodio musical empezó en el super guir en el episodio star closet en el último minuto cuando el music major ataca super guir le deja en estado de coma esto hace que lo que monel y john john vayan a la tierra tierra donde está a tierra uno donde está barry y le pidan de ayuda para salvar a cara es allí también donde bar tiene problemas porque ha terminado con iris y ellos tratan de como dicen de razón de ayudar a super guir para detener a este villano el episodio me encantó muchos dirán no es un episodio musical no pero hay que ser sinceros bien la historia tenemos a un villano que lleva una especie de realidad alterna dado un sueño una ilusión donde ellos prácticamente tienen que seguir las reglas para poder salir y en esta ocasión el el villano las lleva a un lugar donde ellos tienen que jugar las reglas de un musical es decir cantar bailar y seguir las las pautas que están establecidas para que para resolverlos aquí me encontró la intervención de davan kris es actor que bueno muchos recordarán por hacer y donde hizo el papel donde interpretó a play anderson fue genial y yo soy fanático de ese papel de personaje y aquí en esta ocasión me encantó también como lo pudo hacerle music meister fue para mí muy bien muy bien llevado el personaje me gustó esa actitud tan cool la verdad me encantó cuando y cuando están en esa ilusión creada por mí sin meister me gustó mucho como los personajes que ellos conocían estaban en elementos diferentes es decir estaban llevando como roles distintos a lo que era a lo que acostumbraban y equipo genial ver el personaje pero no está para cisco vimos a por ejemplo a win vimos a iris al profesor stein a todos los personajes que interactúan en diferentes apeles y es de lo que usó porque eran un número en los apeles que la que conocíamos en las canciones estuvieron muy bien a mí me encantó me encantó mucho la canción mont river me encantó el principio hay que tener a venir melissa benoit ella estuvo en gling y estuve en gling y por lo tanto ella sabe lo que es eso de la de la música de las canciones estuvo genial luego también hay que ser sinceros la canción que interpretó put a leader love your heart estuvo fantástica la actuación la en la performance que utilicite que le utilizó darán crees el bueno el personaje de music meister cisco y win y con todos con todos los bailarines fue me encantó esta parte y hay que estar sinceros la canción de superprim super amigos que cantó darren y melissa la cereza del pastel porque desde en este momento me encantó me encantó de que estar sinceros más que todo hay que estar sinceros el cada vez que flash y superlita se han juntado decir en un crossover ha demostrado algo que tienen química eso es bueno tienen una buena química se les cree eso que son amigos se les cree eso que son compañeros luchadores esto sí me gusta esta parte y esto fue muy bueno en cuanto a la trama que nos vamos a hacer una trama como es en la trama musical en que ellos al principio tienen que resolver eso llegar y verlas las versiones de monel y de y si bien juntos y ellos como tratan de resolver se dan cuenta de que a veces también ellos han cometido esos errores y ven como ellos tratan de corregirlos ayudando a personajes pero después también a veces hay hay circunstancias que llevaron a hacer que barry y harán tener y dos a gravedad en este momento el próspero y gris a iris y monel llegan nos ayudan y se salvan por el aporte del amor esto me gustó mucho y sobre todo me gustó también a él la participación por ejemplo como como music me interesa las pequeñas pautas de cómo hacer esto cómo hacer el otro y les ayuda aunque no parezca pero les ayuda y sobre todo me gustó hay que ser sincero como le diga el personaje de music me está me encantó en primer lugar tenemos el personaje que para mí school muy bueno me gusta también esta parte en que él obtiene los poderes de cara y también tiene los poderes de barry por la velocidad y la superflua la ciudad el poder de volar y la de los rayos es lo que yo no entendía que como este personaje tiene estos poderes es lo que me ha llamado me ha llamado la atención y otra cosa también que me llamó la atención mucho es que quién es este personaje aquí aquí corresponde y hay que estar sinceros en la forma en sus poderes todo eso más que recordar que de repente es un amigo un familiar de nuestro querido mister explica recuerdan el personaje que se enamoró de cara el super quien puede ser que ese personaje sea de la quinta dimensión porque cuando le explico cuando le dijeron de dónde eres si eres una tierra de un multiverso entonces se les dijo usted no entendería de dónde vengo entonces de donde entender algo viene de la quinta dimensión y que de repente familiar de música y me está además se dan se han dado cuenta en la forma de vestir es casi similar miren mis también también son con mister explica que se dice de un color y meses me interesa también de un color similar entonces digo puede ser que ambos sean tal vez familiares tal vez tengamos otro crossover el próximo año con estos dos comis con mis expliquitín mis es maister podría ser bueno eso es genial bueno este crossover musical me encantó hay que ser sinceros me encantó y espero que haya más de esos tipos crossovers musicales porque son buenos me gusta mucho soy fanático de los musicales por lo tanto me gustan las canciones del baile y el canto en el episodio para mí es uno de los mejores de un gran episodio ya estamos cansado un poco de tanto drama 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 por favor un poco de alegría en una serie de superhéroes creo que está bien y creo que me gustó más está este capítulo porque porque rompió actual había drama pero rompió con tanto que quiero salvar a iris que no qué pasa que esto que el otro que porque monel me dijo que era el príncipe y todo eso entonces en esa parte creo que ha sido un alivio un poco de de despertar la a la serie y bueno espero que este crossover musical sirva de ejemplo para que otras series hagan así episodios creo que no la va a dar todo pero por lo menos sé que once upon a time va a ser éste esté a finales temporales un episodio musical y esto va a ser genial bueno hace tiempo se veía ese episodio musical porque viendo que son series de disney series personajes que cantan y bailan en las películas animadas no era imposible que en las películas en la serie live action no no puedan hacerlo y ojalá algún día se les ocurriera hacer a marvel un episodio música el único que ruego y tal vez algún y vemos en un episodio en un próximo episodio musical a barry cara y a oliver queen bailando o tal vez a la leyenda del mañana que sería bueno porque ya vimos al doctor está encantando y no lo hace mal hace muy bien bueno el episodio es uno de los mejores me gustó bastante y espero que haga más de episodios de de flash y supergir y si hay un crossover musical mucho mejor bueno amigos esa es mi opinión sobre este episodio y espero que les haya gustado mi nombre es artista mail y este vídeo está hecho para ustedes si te gustó el vídeo dale like comenta y compártelo con tus amigos hasta luego mis amigos me despido